Ahí llegó la caravana De las niñas más bonitas Bonitas pero exclusivas Peligrosas señoritas Número uno en el desmadre Para eso si están muy listas En las fiestas y en las distos En los bailes y en la calle Ellas son la sensación Y le cale a quien le cale Tienen mentes admirables Y cuerpos angelicales Ejemplares de belleza En exceso a inteligencia La malicia ne enamores Desconocen los errores Influencen por donde quiera No existe quien interfiera Se deleitan como reinas Lujos de diva moderna Y a donde llegan Gobiernan Vos de mando Ropa personalizada De ilustres diseñadores Para lucir sorprendentes Desplacar entre la gente Con sus caritas perfectas Y sus cuerpos contundentes Recorren el mundo entero En aviones y en cruceros Viviendo al top de la vida Ganan siempre sin medida Pudientes y poderosas Se divierten día con día Ejemplares de belleza En exceso a inteligencia La malicia ne enamores Desconocen los errores Influencen por donde quiera No existe quien interfiera Se deleitan como reinas Lujos de diva moderna Y a donde llegan Gobiernan ¡Suscríbete al canal! Gracias.